En un programa como el PRL, uno encuentra pares, encuentra contención, se da cuenta de que lo que a uno le pasa, le pasa a un montón, aprovecha las experiencias de los otros, si los otros se nutren de las experiencias de uno, realmente es un gran equipo, se forma un gran equipo y uno en ese proceso de esos siete encuentros, logra ver la transformación y logra ver cómo uno se anima, emprende, aprende y lo más importante es que uno logra el objetivo. Yo luego de hacer el PRL, yo al mes ya estaba trabajando. Obviamente me tuve que capacitar, vengo haciendo una transformación en lo digital en mi caso, capacitándome sin parar, esa es una de las cosas que hay que entender, que uno se tiene que capacitar todo el tiempo, pero bueno, se puede, lo logré, estoy feliz, y estoy muy, muy, muy agradecida a Diagonal, a todo ese equipo de gente porque fue una parte muy importante en este proceso de reconversión.